Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy quiero compartir con todos ustedes cómo pongo a congelar los frijoles cocinados en el congelador. Así que vamos a empezar. Bueno, acá ya tengo los frijoles ya cocinados, ya están fríos. Así que lo que voy a estar haciendo, voy a estar poniendo estos frijoles en unas bolsitas herméticas y también voy a estar utilizando un recipiente para también ponerlo en el refrigerador. Usualmente cuando cocino frijoles es demasiado, así que bueno, la forma como yo cocino los frijoles es que a mí me gusta cocinar unas dos libras de frijoles porque así ya tengo para toda la semana. Ustedes saben que los frijoles se tardan mucho en cocinar y hay que estar pendientes y no se seca, bueno, se seca el agua y se queman. Así que lo que yo siempre hago es que en unas bolsitas herméticas pongo los frijoles al congelador. Usualmente al ponerlo en el congelador duran de seis a ocho meses en el congelador y también el resto lo que hago es que lo pongo en otro recipiente y el resto lo pongo en la nevera. Ahí duran como cinco días o cuatro días dependiendo, así que ustedes saben que los frijoles si los dejas más de cinco o seis días se echan a perder, así que por eso es que lo hago de esta forma. Bueno, de hecho para las personas que trabajan y siempre andan con prisa, pienso yo que es una buena opción, de hecho para descongelar los frijoles lo que yo hago es que los saco del congelador un día antes y lo dejo en la nevera y ya cuando los voy a cocinar, pues de hecho los frijoles yo los uso para freírlos. A mí me gustan los frijoles refritos, así que ustedes ya saben el proceso cómo freír los frijoles, así que pienso yo que esa es la mejor opción que puedas encontrar y no tengas que tirar los frijoles porque antes me pasaba que cuando hacía muchos frijoles y lo dejaba yo en la nevera, al tercer o cuarto día ya estaban echados a perder y los tenía que tirar, así que se me prendió el foco y dije los puedo poner a congelar. Obvio estos frijoles no me duran más de dos semanas en el congelador porque como les vuelvo y les repito, a mí me encantan los frijoles y pues acá en la casa comemos muchos frijoles, así que por eso pienso yo que esta es una buena opción. Bueno, acá ya tenemos las bolsitas de los frijoles ya congelado, quise mostrarles cómo se ven y miren acá, así es cómo se ven chicas y chicos. Bueno, espero que hayan disfrutado el video, espero que este video les sirva y muchas gracias por darle play y nos vemos hasta la próxima. Bye! Chau!